Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Perdonad las pintas que traigo, así de estar por casa, pero es que hoy vamos a probar unos productitos que tengo aquí conmigo y son los de la gama Optimals de vitamina C. En concreto tengo tres, la limpiadora, el gel crema y una mascarilla, ¿vale? Que es esta de aquí. Así que nada, si queréis saber cómo funcionan y las propiedades, beneficios y todo eso de estos productos, pues seguid viendo este vídeo. ¡Madre mía, qué cara tengo! Pero bueno, ya hay confianza, así que nada, me atrevo con estas pintas y vamos con los productos y al meollo de la cuestión. A ver, esta gama es la de vitamina C de la gama Optimals de la marca Oriflame, ¿vale? Se supone que, bueno, el gel es el Radiance Refreshing Cleanser con vitamina C y es este tubito de aquí. Se supone, y digo se supone porque se supone que es un gel y digo se supone porque es un gel, pero tiene partículas esfoliantes, ¿vale? Entonces, bueno, está recomendada esta línea para pieles, para todo tipo de pieles, ¿vale? No una en concreto, sino para todas. Y los productos, la aplicación que Oriflame nos da de estos productos, nos dice que la podemos utilizar todos los días y no solo eso, sino que la podemos utilizar una y dos veces al día, ¿vale? Lo podemos aplicar por la mañana y por la noche. Yo os voy a hablar sobre mi experiencia con estos productos, ¿vale? No quiero hacerlo muy largo porque también quiero haceros un demo para que veáis cómo funcionan y cómo lo aplico yo. Como decía, bueno, yo la aplico solo por la noche, ¿vale? Porque no sé, pienso que esfoliar el rostro dos veces al día como que ya es demasiado. Aunque he de decir que el granulito de la limpiadora es bastante suave, es un granulito muy fino que apenas se percibe en lo que es la textura del producto, pero que está ahí, que hará más o no, está ahí. Y bueno, ese gránulo tan fino lo que hace es limpiar la piel en profundidad y dejarnos el rostro totalmente limpio y libre de cualquier suciedad que podamos tener en el rostro. Bien de resto de maquillaje, bien de sudor, de polvo, de polución, de lo que sea, ¿vale? Y bueno, no me voy a detener más la explicación, os voy a leer lo que nos dice la empresa de estos productos. Y en primer lugar nos vamos a dirigir a la limpiadora, ¿vale? Esta, como he dicho, el packaging es de 50ml, ¿vale? Y bueno, nos dice, está a 6€ por si la queréis. Aquí la limpiadora y la cremita están a 6€, la cremita es en formato gel, ¿vale? Es un gel crema bastante fresquito y la mascarilla, que es esta de aquí, sale a 3€, ¿vale? La podéis encontrar por 3€. La limpiadora nos dice que posee una acción dual, limpiadora y esfoliante, como he dicho, y está formulada con vitamina C, iluminadora y una combinación de ingredientes naturales procedentes de Suecia. Purifica y renueva la piel, dejándola radiante y combatiendo el efecto de los radicales libres, para todo tipo de pieles, y está testada dermatológicamente. Se supone que los resultados son limpiar en profundidad, purificar la piel, renovar la complexión de la piel apagada, apariencia radiante, sensación de frescura al instante y piel más suave, efecto revitalizante, y bueno, como he dicho, dermatológicamente testada. Pues sí, en general, y resumiendo, esos son los beneficios y lo que nos va a aportar esta limpiadora. Nos va a aportar luminosidad, nos va a dejar la piel totalmente libre de cualquier partícula, de cualquier suciedad, tipo de suciedad. Y vamos a notar una piel bastante, aparte de hidratada, muy luminosa, ¿vale? Para mi opinión, esos son los beneficios que yo he notado por esta limpiadora, que deja la piel fresquita, ¿vale? Y aparte de hidratada, muy luminosa, nada más aplicarla y enjuagarla. Su forma de utilización o su modo de empleo es aplicar sobre el rostro y el cuello limpios, evitando la zona de los ojos. Se supone que tenemos que tener la piel limpia, es decir, previamente desmaquillada, para poder utilizarla. Por eso nos dice que lo apliquemos con la cara y el cuello limpios. Masajear suavemente y aclarar con agua abundante. Usar dos veces al día, por la mañana y por la noche. Ya os digo que yo no la utilizo dos veces al día, sino solo por la noche. Voy a pasar a dármela, ¿vale? Para que veáis la textura y eso que tiene y cómo la aplico yo. Tengo dos discos de algodón y un poquito de agua, que es lo que me va a ayudar a humedecer la piel y aparte aclarármela después. Ya que, bueno, aquí no tengo el lavabo y así pues me será más cómodo. Así que nada, voy a proceder primero pues a humedecer la piel. No tengo ningún tipo de maquillaje, ¿vale? Vamos, hoy no me he maquillado. Entonces pues vamos a proceder directamente al kit de la cuestión, vamos. Bueno, yo lo que hago es aplicar un poquito en la palma de la mano, ¿vale? Como esto y os voy a enseñar la textura que tiene. ¿Vale? Es un gel que tiene como unas pequeñas partículas, pero las partículas ya os digo yo que no se ven en la textura cuando cogemos el gel, ¿vale? Pero cuando masajeamos, no sé si podéis ver que tiene como unas pequeñas partículitas. Y lo que hago pues es masajear la piel desde las mejillas, pasando por la frente, la nariz y evitando el contorno de los ojos, ¿vale? Me guío por el visor de la cámara para poder... ¿Vale? Y bueno, no tenemos que dar para nada así salvajemente, sino pasar un poquito simplemente en movimientos circulares y por todo, ¿vale? Tanto cara como cuello. Se notan los gránulos, ¿vale? Porque los notamos. Pero ya os digo, son gránulos bastante suaves que no nos van a hacer mal en la piel, a no ser que la tengamos muy, muy sensible. Voy a pasar a retirármela vosotros, pues si... Hombre, me es más fácil ir al baño y con agua bastante abundante pasarla. Pero como no voy a estar levantándome cada dos por tres, pues lo hago aquí con vosotros. Lo que sí voy a utilizar aquí con vosotros por primera vez, porque no lo he utilizado antes, es la mascarilla, ¿vale? La mascarilla no la he utilizado todavía, de hecho la tengo cerrada, como podéis ver. Está cerrada. Y la he guardado precisamente para hacerlo con vosotros aquí. Yo lo que noto, después de aclarar la limpiadora, es una sensación de frescor, de limpieza, súper buena, vamos. Además, tengo que decir que huelen los productos súper bien. A mí me huelen como a fruta tropical, pero realmente huelen como a entre naranja y... No sé si podéis ver que la piel resplandece, no sé, me la encuentro... No sé, muy luminosa, muy limpita, como podéis ver. Y bueno, me gusta bastante el resultado. Además, ya os digo que la utilizo todos los días y no me hace ningún efecto, ningún mal. Y bueno, vamos a pasar a la mascarilla, porque luego hay que retirarla y entonces voy a dejar la cremita, ¿vale? El gel crema para el final. Os voy a leer las cositas sobre... Que dice Oriflame sobre la mascarilla. A ver, nos dice... La mascarilla con vitamina C Optimals Radiant es una mascarilla en gel con vitamina C y una combinación de ingredientes naturales procedentes de Suecia. Hidrata y refresca la piel al instante dejándola suave y radiante para todo tipo de pieles, dermatológicamente testado. Y bueno, lo que dice que va a hacer es hidratar al instante, sensación de frescura y vitalidad también al instante, suavidad y confort para la piel seca y cansada, piel más suave, apariencia más saludable, aspecto radiante de la piel y dermatológicamente testada. Se repiten un poco. Total, que bueno, lo que viene a decir que esta gama en general es, pues eso, para aportar luminosidad, para dejar la piel más suave, si la tienes seca que te dé mayor hidratación, pero que la podemos utilizar todo tipo de pieles. Así que nada, voy a aplicarla y bueno, os voy a terminar de leer todo, también lo de la crema, y ya directamente luego pasamos a ponérnosla, porque ya llevo 10 minutos grabando y como que se va a hacer larguito el vídeo. Bueno, aplicar la mascarilla sobre el rostro y cuello limpios evitando la zona de los ojos. Usar dos veces al día, por la mañana y por la noche. Bueno, ah no, miento, eso es lo de la crema, ¿vale? La crema nos dice que eso, que la apliquemos sobre el rostro y cuello limpios evitando la zona de los ojos. Bueno, como la limpiadora, ¿vale? Y la utilicemos tanto por la mañana como por la noche. Y bueno, nos dice que la cremita, que es decir que contiene 30 mililitros, ¿vale? Y es esta de aquí. Dice, el gel hidratante con vitamina C Optimals Radiance es un gel multiacción en gel con vitamina C, una combinación de ingredientes naturales procedentes de Suecia, ya os digo que se repiten, y activo antipolución. Diseñado para hidratar y revitalizar la piel cansada y apagada, combatiendo el efecto de los radicales libres potenciando su aspecto radiante para todo tipo de pieles, dermatológicamente testado. Yo lo que sí he notado desde que me aplico esta gama es que se me ensucia bastante menos el rostro. Es decir, antes cuando me pasaba, cuando no estaba utilizando esta gama y me pasaba un tónico por la noche, sí que notaba que el algodón salía mucho más sucio que ahora cuando me aplico el tónico. Entonces sí creo que lleve el efecto antipolución y eso está bastante bien porque todo cuidado y prevención es buena para la piel. Bueno, nos dice que los efectos son hidratación 24 horas, revitaliza la piel cansada y apagada, potencia la apariencia radiante de la piel, mayor sensación de energía, protege la piel contra la polución y los radicales libres, piel más suave e hidratada, ilumina la piel cansada y apagada, mayor hidratación y rápida absorción. Y eso sí que es verdad, ¿vale? Porque apenas la ponemos en el rostro, le damos unas cuantas pasadas y se ha absorbido en un momento. Y bueno, la mascarilla nos dice que la apliquemos sobre rostro y cuello limpios, evitando la zona de los ojos. La dejemos actuar durante 10 minutos y aclaremos con abundante agua. La podemos usar una o dos veces por semana. Y yo creo que sí que me puede dar para un par de veces porque esto no me lo aplico totalmente en una aplicación. Bueno, es la Radiant Boosting Face Mask y contiene 10 mililitros, ¿vale? Me la voy a aplicar con vosotros y a la vuelta, la voy a dejar actuar 10 minutos, a la vuelta la retiro con vosotros y me pongo la cremita, ¿vale? Vale, el gel crema. Así es como se ve, ¿vale? Es como una especie de gel naranja. La voy a aplicar con una brochita de aplicar mascarilla, pero de pelo, que además es de oriflén, ¿vale? Y estos productos huelen, ya os digo, que me encantan. Es que me encanta como huele. No sé si podéis ver que es un gel, ¿vale? Y seguramente, pues si lo ponemos en el frigorífico, estará súper fresquito. Voy a coger un espejito que tengo por aquí de mano para aplicármela. Está súper fresquita, huele súper bien, huele igual que la limpiadora y la cremita. Se extiende súper fácil. Me recuerda a la mascarilla de aloe vera, también de oriflén, de la gama Love Nature. Es exactamente igual en este formato, en crema. Y es hidratante. Entonces, bueno, esta más o menos es igual. Voy a aplicar una fina capa, porque bueno, no tampoco es necesario ponernos una barbaridad. Y bueno, chicos, pues nada. Esto sería aplicada, ¿vale? La voy a dejar actuar 10 minutos, como dice la instrucción. Mientras hace su efecto, voy a leer un poquillo. Y nada, a la vuelta, pues ya os comento qué tal me ha ido. Me la retiro y aplicamos la cremita, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un minutito. Bueno, pues ya estoy por aquí. Y bueno, os he dicho que me iba a aclarar aquí con vosotros, pero para ahorrar tiempo y eso, ya me la he quitado. Y como podéis ver, me noto la piel súper lisita, súper suave, hidratada, para nada tirante. Y bueno, me recuerda mucho a esta, como he dicho, que os la he traído para que la veáis. Esta es de aloe vera. Y para ahora, para verano, este tipo de mascarillas me gustan mucho, porque cuando vienes de la playa, con ese calor, con esa sensación de tirantez, con el agua, de la sal y todo, y todo lo que conlleva, la playa, la piscina, etc., pues ponernos, después de ducharnos, este tipo de mascarillas, o bien esta de aloe vera, que son así en formato gel, pues un gustazo, vamos. Así que sí que la recomiendo y me ha gustado bastante. Si, como la podemos coger suelta, pues, por supuesto, repetiré así en estas fechas, en esta época del año, porque creo que va súper bien, además hidrata muy bien el rostro, lo ilumina, porque la verdad es que, fijaos, que le da una luminosidad y una hidratación súper buena. Bueno, y ya sí que sí, pasamos a la cremita, que este vídeo se nos va a hacer eterno, y es esta de aquí, ya os he dicho antes, que tiene 30 mililitros, y es en formato gel, ¿vale? Es un gel que se absorbe bastante rápido, ¿vale? Ahí lo podéis ver. ¿Veis? Es como un... sí, es una crema, pero en formato gel, y se absorbe, vamos, en un momento, ¿vale? Yo lo aplico, eso, en las manos, y lo distribuyo, pues, por todo el rostro y cuello. Y, además está fresquita, porque, bueno, hay que conservar estos productos, pues, en lugares secos y fresquitos. Ya se ha absorbido, ¿vale? Ya no tengo producto en el rostro ni en el cuello. Así que, para esta época del año, la recomiendo mucho. Además, si habéis visto mi vídeo anterior, donde os enseño mi rutina, tanto de día como de noche, de hidratación, limpieza y desmaquillado, habréis visto que está incluida en mi rutina diaria. Así que, nada más. Esto sería todo por estos tres productos que os tenía que enseñar. Y, bueno, es una reseña y demo que espero que os haya gustado y os haya servido, pues, para decantaros si queríais cogerosla. Pues, nada, para ya terminar de decidiros. Así que, nada más. Un besote enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y, nada, si os ha gustado, pues, regaladme un like y comentadme en la parte de abajo lo que queráis. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!